Bienvenidos chicos a Alistados, programa muy interesante porque hoy es un buen día para empezar a gastar ese código de descuento que tenemos de Itakamar098 dado que hay una gran revolución o un gran movimiento en Modern debido a la lista de baneos, ya sabéis que el Violent Orbus ha sido baneado y eso va a cambiar muchas cosas del Modern que conocemos actualmente, así que hablaremos de eso, pero no solamente de eso vamos a estar también viendo, aparte de la evolución que tendrá Modern a partir de aquí, pues como está yendo Standard que ha habido combios interesantes y mazos que han aparecido de repente y no entiendo muy bien por qué vamos a ver también en Pioneer la tendencia que está llevando el formato, hablaremos también de por qué para mí la lista de baneos de este lunes creo que es errónea, creo que no tiene mucho sentido el momento en el que hemos vivido y demás y luego, bueno, pues tenemos un poquito de pauper, donde tampoco es que haya habido demasiado movimientos, están estancando un poco las cosas veremos si con Thunder Jackson cambia un poco la movida ¿Qué tal estáis chat? ¿Cómo está la cosa? Vamos a hablar primero de Standard ya sabéis que hacemos como siempre y primero hablamos del análisis y demás y luego pues respondemos preguntas y cosas que tengáis vosotros en mente o que queráis saber sobre los formatos y demás bueno, vamos a empezar por el formato de Standard en este caso, bueno, pues hemos tenido dos Challenges aparte de un torneo del Sea Championship del torneo de Australia donde también ha habido algunas cosas chulas y demás que creo que tendremos que comentar y bueno, pues también nos queda hablar de, bueno, pues como ha evolucionado, ha aparecido algún mazo nuevo pero sobre todo hoy creo que es interesante ver, ya sabéis que aquí a la derecha vienen siempre en el Metagame Summary los mazos que están y, por ejemplo, 19 copias de Dimir Midrange era un mazo que no estaba prácticamente y aquí ha aparecido con mucha fuerza lo ha hecho bastante bien, de hecho ha ganado el torneo y tal está a punto de ponerlo como futuro ganador, pero claro, este es el Challenge del domingo el Challenge del sábado, si os fijáis, no hay casi V Midrange ¿ves? hay una entonces, no he querido ponerla como ganadora pero es una tendencia que vamos a ver en las próximas semanas no sé si es por algo o qué es lo que ocurre pero bueno, también tenemos otras cosas, ¿vale? la primera, vamos a este Challenge del... no, nos quedamos en el Challenge del sábado el Challenge del sábado ganó Socos 13 creo que Socos 13 es un grinder o un jugador bastante bueno y bueno, no es que lleve nada demasiado distinto a lo que ya hemos visto de otras Golgari Midrange ya lo hemos comentado también por aquí pues bueno, pues vemos que lleva Nishas, Sorins y demás o sea, no es un mazo muy distinto pero bueno, ahí lo tenemos ¿cuál es el mayor fuerte de este mazo? bueno, pues que creo que aplaca o lucha muy bien contra los mazos Midrange va bien contra Convoque su mayor problema son Blue-White y Domain que me parece sorprendente porque Blue-White ha bajado esta semana y no lo entiendo porque para mí es un mazo que, joder, ahora es cuando lo veo mejor creo que también es un poco, en parte, a que el matchup de Convoque no es tan bueno como lo era antes entonces, bueno, tengo ahí dudas y además, pues supongo que Domain se habrá adaptado contra ella, etcétera pero ahora vemos un poco más las listas tenemos esta, ¿vale? que es la versión de Golgari también, por cierto, hay listas que llevan Field of Ruin, esta no la lleva en este caso tenemos también la Cascade de Matsukasa que básicamente es un deck que lleva ¿dónde está? el Carnosaurio ¿vale? y bueno, pues un montón de cartas para hacer Cycling y jugar el Invasion of Alara que luego lo que hace es que cuando juegas un hechizo pues haces auténticas barbaridades y dada la vuelta, pues lo que tú quieras ¿vale? más cosas de este mazo que me parece curioso, me parece interesante ay, tenía que enseñaros una lista ahora la enseño de Chris Botelo que la ha estado yendo bastante bien pero ahora veremos además, este mazo también tiene la sinergia del Bramble Familiar que ya sabéis que cuando lo jugamos por 7 con la aventura pues lo podemos jugar por el otro lado entonces, bueno, de que a 7 y pones una criatura o un encantamiento de una tierra de entre esas cartas en juego y puedes hacer combillo bastante tocho entonces, bueno, pues es un poco en la dinámica que va a ir la carta principal pues es el Carnosaurio o sea, no hay otra carta y todo lo demás son removals cartas un poco más caras cartas para acertar land drops y luego, bueno, en el banquillo tenemos el Malévolo Endermith que es una lista que está guay una carta que está guay que me sorprende verlo en un deck como cascada igual que el Pilfer pero bueno, supongo que lo enfocará a ser un deck más midrange normal y punto me parece curioso no creo que sea un deck bueno realmente pero creo que está bien tenemos también Blue White Control en este caso la lista de Jabberwocky que es la única que más o menos lo ha hecho bien este fin de semana ¿y qué tiene esta lista? bueno, pues la verdad es que poca cosa o sea, no tiene nada así que digas jo, esto es una revolución o sea, el mazo pues a lo mejor lleva un Confounding Riddle y un Disrupting Protocol para hacer un modo de encontrar más efectivo sí que me parece interesante que lleva muy pocos lockdowns de base sobre todo porque de base es cuando es importante esta carta en el emparajamiento de Convoque pero bueno, supongo que habrá pensado que no le hace mucha falta porque a cambio sí que lleva tres Depopulates que aquí sí que se debe notar un poquito más luego en el resto pues cuatro marchas me parecen demasiadas cuatro marchas pero claro, tienen sentido porque sí que tienen alguna utilidad de hecho esta carta es súper buena contra las Manlands del rival y eso y solo tres Fiel of Ruins me parece curioso y creo que sí que puede llevar razón aquí Jabberwocky principalmente porque si llevas cuatro marchas puedes llevar menos Fiel of Ruins porque vas a necesitar romper menos tierras del oponente entonces bueno, pues esto está guay luego en el banquillo dos Enthrim, dos Haces dos Sheetsharks creo que está bien la proporción y dos Heetsh que esta carta creo que en el Mirror sí que es muy muy buena porque hace que puedas matar en un solo ataque y puedas hacer cosas un poco locas sobre todo pues sí de que hay menos Removals y la otra parte muy buena de esto es que anulas la carta más importante de este matchup que es el Memory de Lucha entonces creo que está guay creo que está bien entra por poco te permite mantenerte abierto a los counters y tiene también bastante uso contra otros matchups así que me gusta luego dentro de este Challenge también hemos tenido por ejemplo Domain que Domain bien que Domain ha mantenido números buenos o ha subido en su presencia los números no han sido tan espectaculares por ejemplo otras semanas era un poco distinto veíamos otra cosa ¿qué tenemos en este caso? bueno pues Imodanes Topiaris Arcángel Atraxa bueno el mazo es ya es que está muy stacket quizás los tres Spelunking es un poco lo diferente de esta baraja que trata de darle un punto más rápido y cortando las invasiones que es cierto que ahora tiene pinta que son un poquito peores ya que contra Blue White tampoco son increíbles pero contra Convoke tampoco son demasiado buenas entonces está bien que veamos bajar estos números y bueno pues luego se va mezclando y Poside sí que creo que tiene cartas que son muy duras contra Convoke por ejemplo los Lockdowns tiene cartas muy buenas contra Blue White como el Flanker el Flanker aunque parezca que es mala esta carta en ese matchup yo creo que tiene bastante sentido así como el Haze que está bastante guay la Wandering Emperor tenemos los Negates tenemos los Destroy Evil entonces bueno creo que el mazo este está bien para mí esta es una lista bastante buena para jugar este fin de semana no se lava semana porque no la he mirado mucho pero creo que también debe ser bastante correcta y igual que antes las Caverns of Souls se estaban cortando creo que ahora no pueden jugar el mazo sin jugar las cuatro copias para este plan que comentamos ya la semana pasada de Limogames Recruiter y hacer un turno de combo win de tenerlo ahí no os olvidéis de llevar vuestros Hazeciños porque los Hazeciños son importantes para el Mirror pero que creo que tampoco contra Blue White es que sean algo increíble luego tenemos Esper Midrange el mejor jugador de Esper Midrange seguramente uno de los mejores jugadores de estándar del momento que es Mogget y bueno en qué línea está construyendo su mazo bueno pues quizás un deck bastante stock a lo que él ya entendía pues 3 Denix 4 Mastermind un Lord Skeeter que esto él lo juega mucho 4 Rafines y un Ertai el Ertai sí que es el añadido nuevo que también tiene sentido es como una especie de counter más presión que creo que le viene bien al mazo 2 Wandering 3 Cooldown 2 Destroy Evil 3 Go for the Throat 3 No More Lies 4 Wedding 3 Virtudes 27 Tierras que como suele ser habitual en sus listas 3 Thrulls que creo que esto funciona muy bien tanto contra Convoque como contra otros mazos y como la la Domain también o Domain y Convoque prácticamente sus dos matchups 3 Path of Peril me parece curioso que ha elegido Path of Peril por encima del Lockdown y y creo que esto es clave porque el Path of Peril es una carta que responde a lo mismo o prácticamente lo mismo pero el Path of Peril no se responde contra el no se responde con el Destroy Evil entonces creo que esto sí que es importante y que esto puede ser relevante a la hora de enfocar el matchup a cambio pues empeora es la va a semana porque vas a tener que jugar entre unas 19 18 tierras vale entonces bueno bueno pues vamos a Monored por ejemplo que he estado por aquí pero tampoco quiero darle mucha bola todavía vamos al otro challenge vale que hemos tenido bueno pues Dimir Mirrange ha ganado el challenge que este mazo claro que ocurre con estas versiones de de Blue Black que son una expert mucho más enfocadas a ganar contra Blue White Dex Mad Midrange bueno Dex Mad Midrange más lentos como Domain y tal pero pierde el edge contra los otros mazos que hacen un poco lo mismo básicamente la baraja pues no lleva nada demasiado distinto pues lleva los costes 1 los Deep Coverbat Fairy Mastermind Lazav Geeks claro este mazo va mucho mejor contra Blue White pero mucho peor contra otros mazos entonces bueno pues ahí está bien All Dreads, Ertice y Cutdowns Go for the Throat Make Disappear y luego en el banquillo bueno pues por ejemplo Blood Out que esta carta es el oponente exilia de una criatura o Plains Walker que controla con el mayor mana value y es instantáneo por 3 entonces me parece una carta curiosa no sé si es por algún Walker de algún emparejamiento supongo que Blue White o algo así luego tenemos el Glistening Deluxe Graveyard 3 Passer que esta carta es bastante potente la verdad y difícil de matar a día de hoy un Kaito una Liliana dos Tishanas Tidebinder y bueno pues pues un poco una versión interesante me parece curiosa sobre todo por ejemplo los dos Ertice creo que creo que se van a se van a notar luego tenemos también Standard bueno la Domain que ya lo hemos comentado de hecho creo que es la misma el mismo jugador que lo ha metido aquí tenemos Convoque que no la habíamos visto y bueno Convoque ha cambiado poco el mazo no ha cambiado mucho creo que para mi como se está enfocando hay algunas cosas que para mi no me cuadran hay un artículo muy bueno de Mike Flores que si queréis saber como ganar el matchup de Blue White gracias a ese gran por ese follow bienvenido al canal pues en este caso por ejemplo el Mike Flores hablaba de de que hay una el emparajamiento contra Blue White no se gana con presión rápida y jugar Thalias sino alargando el game y con otras cartas de Values sobre todo posseed yo creo que esto tiene bastante sentido y es por eso que a mi no me gustan tanto las Thalias y los Anointed Peacekeeper y me gustan más otras cartas que puedan ser un poco mejores de hecho hay algunas que yo he hecho en falta aquí por ejemplo el Wedding Announcement puede funcionar bien en ese plan hay cartas así por el estilo y simplemente es no hacer nada o sea ir alargando el game y bueno pues te bajo un bicho vale te bajo dos bichos vale bueno pues voy pegando voy pegando voy pegando ya llegará un turno en el que juegues algo y a partir de ahí cuando lo haga y tú tengas 4 o 5 manas pues hacer Inmodanes Recruiters más una carta de Atraco incluso el propio Glifull en el mismo turno y con eso ir tirándolo entonces está guay yo soy muy fan de los 4 Case of the Gateway Express no jugaría en ningún himno lo digo todas las semanas pero sigo así y así seguirá siendo porque la base manada no lo aguanta muy bien de hecho la base manada es el mayor problema que tiene el mazo y por cierto yo jugaría 3 Cameras of Souls mi opinión vale más cosas de este challenge bueno pues poca historia no tenemos aquí ningún mazo así muy diferente quizás está Boros Exile que es una especie de por así decirlo Quintorius Agro Quintorius Midrange y que bueno pues lleva la Pianalar que cuando exiles una carta pones un 1-1 llevas Cuesting Drift llevas Geological entonces bueno pues tiene algunas salidas un poco tochas y a Marte lleva bastantes respuestas pero creo que esto no cuadra muy bien con Co en la dirección en la que está yendo ahora el formato porque no renta tanto estar ahí en esos efectos de robar porque en eso hay mazos que son mejores por ejemplo contra Domain no tiene mucho sentido y contra Blue White Control tampoco porque son mazos que hacen exactamente lo mismo que tú pero mejor y aparte responden mejor a tus cartas y luego bueno pues los removals son insuficientes para el tipo de emparejamientos que hay en el formato que al final lo que necesitas no es responder a cartas específicas si el mazo más jugado fuese Monorred pues veríamos otra cosa no sé muy bien cómo matchear con Esper supongo que a Esper y esos mazos Midrange le tienes que pegar una paliza brutal pero igual no así que bueno esta es una lista interesante échale un ojo porque luego os tocará con ella y no sabréis muy bien de qué va el mazo aparte de esto pues no tenemos mucho más de este evento sí que tenemos que decir una cosa en este RECQ de estándar de SCG con Filadelfia en el cual hay un desgraciado que es Cameron Rooks que jugaba Aps and Counters os voy a enseñar la Aps and Counters que es esta Aps and Counters muy Apsan con rojo y blanco y solamente quiero decir que todos los que hacen esto en el MTG Melee merecen que les banen de por vida me china muchísimo entonces no lo hagáis pero a cambio sí que tengo que decir que hay cosas interesantes como este Cazar Comando que a mí me parece una carta muy interesante en el banquillo y que solamente lleva 3 y Modana es Recruiter no me alegro que ganase porque puso a su mazo el nombre de Aps and Counters merece la muerte por ello pero ya fuera de bromas sí que me parece que es una construcción bastante interesante y que yo le prestaría atención a este camino a esta forma de construir sobre todo por eso porque veis que lleva 4 invasiones y 0 cartas como Thalía y demás que creo que tiene bastante sentido sobre todo también contra mazos como Domain que creo que la Thalía es un poco ineficiente y que funciona mucho mejor quitarle las piezas clave por lo menos como yo lo entiendo luego aparte de eso tenemos también otra Dimir Midrange en este caso es muy parecida muy muy parecida a la que hemos visto antes pero esta lleva Subterráneo Scuner hay listas que sí listas que no creo que no es un buen momento para esta carta porque el Lockdown es una carta bastante presente entonces lo va a llevar peor si las listas empiezan a dejar de llevar Lockdown ahí sí que mejoraría mucho el mazo y poco más bueno pues tenemos mira vamos a ver Mono Red Agro que era la que os quería comentar aquí y bueno pues esta lista es la versión de Blue White Control para mí es un poco criminal no llevar 4 reduces creo que es la mejor carta del deck la verdad entonces yo sí que jugué a 4 copias de esto y bueno pues en cuanto a la Mono Red que esta sí que teníamos que comentarla un poquito esta lleva 3 casos rojos que a mí esto sí que me gusta hay listas que no lo llevan yo creo que sí que lo llevaría y 3 Monstrous Rage o sea me parece que esta es para mí la mejor construcción de de Mono Red que he visto a día de hoy de las últimas que han salido que salían otras que tenían un poco cartas cosas un poco distintas entonces yo creo que está guay me gusta mucho el Twisted Felti que esto por ejemplo yo tenía compis de la tienda por ejemplo Andrés que él jugaba en convoque una carta de robar el permanente del otro para cuando le hiciesen la Traxa entonces está guay tiene sentido que aquí también lo veamos y luego bueno pues en Agil Warcrafting Obliterating Ball tenemos también en The Festivities el Barrage el Urabra's Forge que también es una carta impresionante pero que ahora yo creo que no es tan tan buena como lo era antes pero aún así que es una carta muy muy buena aunque para mí este caso es mucho mejor o sea creo que es una carta que hace más veces lo que tú quieres y que está en la línea no jugaría una lista de Mono Red que no fuese esta me parece impresionante o sea creo que el señor Kenton Natch100 ha construido una muy buena lista para mí esta es la mejor lista de Mono Red que yo me he encontrado aunque me dé cáncer de sida ver este Charming Scrum y bueno también tuvimos el de el Sea Champions que bueno hay pocas cosas que comentar creo que uno de los ganadores fue Alan Oka y bueno pues lo hizo con 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 Esper que llevaba por cierto Geeks Command me parece curioso y también Kutzil Flanker que también es otra carta que tiene pinta y que funciona muy muy bien contra Blue White creo que esta carta es una carta que duele mucho a Blue White por si alguien está ahí buscando ideas puede ser que esto funciona bien junto a los Cryptic Code puede hacer bastante daño al oponente así que bueno vamos a hablar del resumen de Standard y vemos preguntas y tal a ver si habéis comentado algo en este caso en Standard para mí ha habido dos perdedores que han sido Blue White Control y Esper que acostumbrado igual es que tenía mucho hype en estos mazos pero creo que tanto Blue White Control como Esper no lo han hecho demasiado bien Blue White además ha bajado sus números un montonazo es cierto que en el online bueno es normal que se juegue menos porque es un mazo que hay mucha gente a la que le preocupa el empatar el jugar con el tiempo en contra y tal pero Blue White Control creo que es un mazo que yo esperaba un poco más de él esta semana pero aún así sí que la veo como futura ganadora porque para mí el mazo los dos mazos que han ganado han sido BGE y Domain que Domain una vez que ya te sabes el truco de cómo te va a ganar tu oponente es mucho más difícil que pierdas por lo tanto yo creo que aquí es donde deberíamos tener un poco más de tranquilidad que a lo mejor puedes perder un G1 contra Domain y tal pero si tú ya sabes lo que hay pues vas a apretar más el acelerador para hacer cosas vas a intentar ir un poco por delante para no perder en esas posiciones y tal y bueno pues creo que Domain y BGE han sido los dos mazos que más o menos han ganado pero claramente BGE y V que si la semana que viene lo hacer medianamente bien la consideraré como ganadora vale o sea es como que la tengo en cuenta para mí futuros ganadores Blue White Control y Domain porque creo que son dos mazos que lo van a hacer guay este finde porque si suben los decks midrange al uso Blue White está bien posicionada contra ellos contra la mayoría menos contra V quizás que ahí no está tan tan bien posicionada y luego tenemos como para mí perdedores tanto Esper como BGE porque creo que BGE va a ser targeteada y que si suben estos dos mazos pues le va a venir mal mientras que Esper mi range está ahí también otro mazo que puede subir mucho es Convoque porque creo que es un deck también muy bueno y nada a ver que decís por el chat bueno había preguntado Perico hola bienvenido que si eran necesarios los BANs lo hablamos un poquito después y creo que creo que sí que van a cambiar cosas y ahora veremos y hombre Rafita que pasa y nos pasamos a Pioneer voy a ir muy rápido por Pioneer porque el formato está bastante stocked hemos tenido un showcase challenge donde básicamente a día de hoy quería poner esta foto del formato porque creo que esta es la realidad del meta bueno quizás a ver en los últimos 14 días se ve mejor esta es la realidad del meta a día de hoy hay dos decks que son claramente o sea por mucho los decks más representados y mejores con un tercero que es Hidden Strings que es Lotus que esta semana lo ha hecho muy muy mal o sea para ser Lotus pero que creo que en cuanto a power level de las tres estos son los tres tier 1 por excelencia Lotus es el mejor mazo de los tres también es el mazo que menos gente juega entonces eso se nota mucho pero quizás eso lo convierte en que Fenix sea el mejor mazo el mazo number one mientras que Lotus dependa un poco del jugador el momento y tal pero claro Lotus y Fenix tiene un emparajamiento muy claro en el que Fenix sale desfavorable desfavorecido y luego hay otros dos tiers 2 que para mi son Amalia y Blue White Control y luego están todos los otros mazos pero ha entrado una nueva baraja en esa ecuación que es Monoblack Discard lo veremos ahora entonces vamos primero al Soulkick Challenge que lo ha ganado ni más ni menos que Amalia Combo es la misma lista del Pro Tour con algún pequeñito cambio pero nada ahora lo que está claro es que la Fauna Shaman es una carta increíble entonces tenedlo muy en cuenta y que no juguéis algo que no sea esta versión o algo muy parecido a esto porque pocos estarán equivocando la gente del Pro Tour y además son los mazos que están obteniendo resultados así que esto lo dejamos aquí las listas de Fenix creo que la mejor lista es la de Javier Domínguez bueno el Team Handshake que tenéis un artículo en Hareru ya de Talai os lo recomiendo que le vayáis a echar un ojo si vais a jugar el mazo o sea me parece que ese es obligatorio el mazo que tenéis que jugar o sea el artículo que tenéis que jugar que leer antes de jugar el mazo y si estáis jugando el mazo el artículo que tenéis que leer para dar un saltito de nivel y de entender mejor el arquetipo y estas decisiones que ellos han hecho pues con los Bersenbor o Wers bueno este tipo de plan un poco diferente así que échale un ojo no hay mucho que comentar porque las listas son un poco las que son y tenemos aquí también Monoblack Discard ¿vale? esta baraja ha subido esta semana sorprendentemente pero supongo que el motivo es que puede tener buenos emparejamientos contra las V's digo las Bers Vampires ¿no? además de que no se olvida de intentar apalizar salvajemente a las Wers Fenix entonces creo que puede estar bien me parece que aún así estas construcciones se pueden quedar un poco lejos de competir y demás pero que puede que está bien el Go Blanc que es una carta muy muy buena contra Fenix aunque ya no es tan buena como lo era en su momento porque tiene una manera mucho más rápida llena el cementerio gracias al Piclock aún así creo que es ligeramente favorable podría meterle bastante mano luego os enseñaré una lista del que para mí esta semana no sé qué le ha pasado pero estaba rotísimo que era Bernas Torres y que lo ha hecho bien en un par de challenge entonces tenemos que comentarla y el otro mazo que tenemos dentro de la ecuación ya hemos visto los tres vamos a ver el cuarto es Rat 2 Vampires que bueno no está cambiando mucho la lista hay ahora mazos que están metiendo Bone Crusher si no están llevando el coptero bueno creo que para mí es mejor jugar el coptero que el Bone Crusher pero bueno entiendo que necesitan más respuestas etc y poco más respecto al mazo o sea creo que este deck que estaba ya muy pulido cuando salió en el Pro Tour puede optimizarse un poco pero de hecho creo que hay artículo de Seth Manfield también hablando del mazo de cómo llegaron a la lista y tal y que os lo recomiendo creo que es en TCG o algo así y bueno pam 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 un poco más Hidden Strings Rat 2 Amalia nada es que veis si os fijáis en los ocho mazos es Fenix Amalia Rat 2 con mucho más Fenix y y luego bueno pues aquí alguna Amalia de vez en cuando a veces aparece este deck que está monoblack pero es un poco lo que ha pasado esta semana fijaos aquí a la derecha que los cuatro mazos más jugados han sido Fenix Rat 2 Amalia Blue White Control Hidden Strings estos son los cuatro decks más la Hidden que a veces o sea Lotus a veces se cambia por Blue White Control Blue White Control a veces baja un poco más Amalia a veces es el cuarto pero vamos por ahí o sea hay dos decks claros y luego está el resto luego si nos vamos a al challenge tenemos un poco la misma dinámica ¿vale? ha habido pocas Hidden Strings pero es que ni siquiera lo han hecho demasiado bien poniendo cero copias en el top 32 o sea esto para mí es una estampada ha ganado Rat 2 Vampires de Volobo ah mira las tenía abiertas ya ha ganado Rat 2 Vampires de Volobo que bueno pues esta lista lleva Archfin of the Dross que me parece también interesante porque ya si ya le ponías fino con el Bain Reaper pues imagínate con el Archfin entonces bueno pues esta esta es la línea un poco que tenemos ahora sin las Ley Lines que a mí sí que me parecen claves contra el matchup de Evo Fenix y que no lo descuidaría nada y tenemos también Mono Black Discard de Bernas Torres esta lista creo que va un poquito mejor en el plan este de mejor o contra el mazo de la de la Vampires porque por ejemplo llevamos este Rankles Prank que eliges uno o más entonces puedes hacer que cada oponente sacrifique dos criaturas entonces lo que le estás haciendo es matarle al Bain Reaper además la haces descartar la mano en los momentos que tú quieras tenemos también el Go Blanc que es importante el Soul Dreaded tenemos también las Lilianas of the Veil entonces este mazo creo que sí que va muy bien contra Vampires pero además no olvida estos huecos contra los Fenix y también lleva Necrometias y Ashok contra Lotus así que muy guay creo que luego tenemos algún deck como Creativity que lo tenéis por aquí pero vamos no me parece nada demasiado importante que comentar esta no lleva la versión del combo la mejor carta es el de Duce que acaba de salir hace poquito y que podría potenciar el mazo si no fuese porque los otros decks son demasiado buenos creo que este pese a tener el power level que tiene no está ni cerca de tener el power level de los otros mazos o sea ni cerca me parece una una diferencia demasiado grande y luego bueno pues tenemos el otro challenge donde también hemos tenido a Bernas Torres donde también ha hecho top 8 entonces bueno pues nada el chaval va con la chorra afuera y nada luego le mandaré el vídeo para que lo vea donde le dejamos bien también tenemos a Renf con esta lista y a Bolobo con Blue White Control que en este caso pues tampoco hay mucho más que comentar sí que vi que puse un tweet de que la gente estaba jugando muy pocos a Absorb y que debería jugar más así que bueno pues este es Pioneer ahora sí voy a hacer mi opinión creo que los baneos para mí no tienen sentido porque ahora vamos a jugar o sea vamos a jugar una tanda nueva de Pioneer donde uno de los ahora lo leeremos de hecho voy a hablar un poco más de ello más adelante así ya hablamos sobre la banlist en general bueno Pioneer ¿qué ha pasado? bueno pues para mí han ganado War of Phoenix Black Red Vampires y Wastennot que son los tres mazos que hemos comentado que lo han hecho bastante bien y ha perdido Lotus que para mí esta semana es que se ha mega estampado o sea ha desaparecido en representación ha bajado un poquito pero ha desaparecido en la de las posiciones o sea ha sido una auténtica locura y luego tenemos otros mazos que creo que van a ser futuros ganadores creo que Wastennot se va a mantener va a aumentar su presencia no así sus resultados creo que va a verse más este mazo y que Wastennot va a seguir siendo el mazo que está siendo que está arrasando o sea de hecho para mí tiene números que son más tochos que todo el porcentaje de los bans que hemos tenido en Modern o sea pero mucho más y para mí futuros perdedores Blue White Controls y Amalia Combo creo que estos dos mazos lo van a pasar un poquito peor en las próximas semanas vamos a la banlist vale bueno a ver cosas del chat hombre hola Carlos hombre Juanlu que pasa tío buenas que pasa que tal en que momento en la Raptors ya pasó el rango de los 500 Dios a ver sabéis que pasa que es que Vampires tiene dos cosas y es que ha añadido dos míticas una de las cuales estaba casi desaparecida que es el Solin entonces claro ha disparado el precio y además juega cuatro copias de este Bane Reaper que coincide con que estamos ante una de las colecciones que menos se han abierto de los últimos tiempos porque ha tenido muy malos números entonces el Bane Reaper está carísimo también más jugarse que algunas juegan una o dos copias más jugar los Seizers tierras y tal vas sumando cosas y se te se te hace caro igual que la Fable también otra carta que está carísima entonces bueno vamos a hablar de lo que a lo que veníais todos todos veníais aquí de hecho según habéis llegado ha habido gente que ha dicho ¿has hablado ya de esto? ¿has hablado ya de la banlist? bueno pues vamos a hablar de la banlist ¿qué tenemos? bueno el anuncio ha sido el siguiente en Vintage no le importa a nadie no sé por qué tocan esta banlist no tiene ningún sentido para mí es ridículo pero en Modern tenemos el ban del Violent Outburst os voy a decir una cosa creo que este ban llega a destiempo me parece que es ridículo no tiene ningún sentido de que lo veamos ahora cuando menos gente va a jugar el formato que ya han sido todos los regionales vamos a jugar una tanda de Pioneer ahora y de repente es cuando banean el Violent Outburst no tiene ningún sentido dicen no es que bueno puede ser que la gente de Wizards haya testeado y en Modern Horizon 3 se vaya a pusear aún más el mazo película 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 esto lo sabían hace 6 meses y Violent Outburst seguía siendo o sea Football seguía siendo un mazo muy jugado tras el ban de hecho que pone aquí del Fury y del Beanstalk el mazo del pasado Regional Championship que bueno pues que Temurrin estaba teniendo muy buenos niveles pero que la salida de las Ley Lines y tal pues la habían potenciado mucho yo esto lo entiendo entiendo que aquí los bans puedan ser esto a mi me parece lógico y tal el problema es esto uno este ban no va a cambiar el porcentaje de footballs en el meta en mi opinión va a hacer que el mazo sea un poquito menos poderoso pero que no lo va a tocar para nada no lo va a romper y que el problema del Ley Line of the Guild Pack y el Estión of Draco va a seguir existiendo entonces creo que este ban pues sí va a tocar un poquito pero va un poco también en la línea de lo que estaban haciendo el problema es que está a destiempo ahora que viene una tanda de Pioneer en la que no han tocado nada teniendo los mismos números que están diciendo que para ellos es un problema respecto a Phoenix entonces Phoenix está teniendo los mismos números no la banean con mejores resultados aún o sea para mí resultados mucho más claros que los resultados que estaba teniendo footballs que yo hago los análisis de los metas semana a semana y es que está siendo una auténtica locura pero te dicen que es que no que es que la variedad está muy bien que es que está muy guay Pioneer ahora y creo que nos vamos a comer tres meses de Pioneer que van a ser un mojón porque el formato está resuelto o sea el formato para mí está resuelto salvo que Thunder Jackson traiga cosas que cambien de verdad el metajuego pero ya llevamos viendo muchas seasons que no porque las cartas para que cambien de verdad el metajuego tienen que ser una auténtica locura puede pasar sí puede pasar pero es que a lo mejor las cartas que son una auténtica locura son cartas de robar cartas por poco maná o efectos de chispas que sean súper buenas ya entonces yo le veo que para mí el momento de tocar la banlist era Pioneer ahora o sea si vas a tocar Pioneer tenía que haber sido ahora y si lo vas a tocar dentro de tres meses cuando acabe la tanda es que son retrasados mentales o sea de verdad para mí no tiene ningún sentido creo que sí para mí los Vans por ejemplo estaba diciendo Vicediris van al barco yo creo que debería haber dos Vans en este momento en el formato uno es la Fable y otro es el barco esos dos mazos deberían chaparlos y Amalia Benavides el problema que tiene Amalia no es tanto que una mazo verezca ban que yo creo que no sino que coincide que tiene su loop loco de de que o tal no sé qué hace desindestructible o dos pases más uno a la Amalia y y hace su loop hasta empatar la partida yo creo que la manera de hacer esto debería ser que cambiasen o el texto o banearse en el mazo para mí no deberían de banearlo lo que deberían hacer es cambiar el texto del Wild World y que fuese o Mei ya está entonces bueno pues Violent Orburst está baneado y cómo va a afectar esto al meta bueno pues mira aquí ya nos están dando esto que es el Arden Plea o el Demonic Dread estas dos cartas que sean las opciones ¿cuál se va a jugar de las dos? bueno pues claramente el Arden Plea y os digo por qué bueno pues porque esta carta uno se pincha con la Fou con la Fou vaya y con el Subtenty y lo que sí que vamos a ver es un cambio en cómo se construyen las listas creo que ahora ya no tiene tanto sentido jugar cuatro fonts y os voy a poner una lista que he visto no ah vale sí la lista de Magwing South que es una versión con lo que ya teníamos ¿vale? con los Section of Drago y las Leyland of the Guildpad solo que lleva cuatro Arden Plea y y ahora ya no es Temur Footfalls Splash sino que es Band Footfalls con Splash al Fire de esta manera llevas menos Force of Negation porque no vas a jugar en el turno del otro ¿vale? no vas a tirar la la típica jugada de te juego algo en tu turno te hago fun pero a cambio pues puedes llevar otras cartas como Tefering Time Raveler o algunas otras cartas así por el estilo este mazo va a seguir siendo el mejor mazo del formato estoy convencido completamente convencido y además el problema de este mazo es que te has cargado el mayor controlador de este forma por ejemplo ha sido este fin de semana donde hemos tenido una baraja que lo ha petado que ha sido Livinen ha ganado dos regionales de tres de este fin entonces yo creo que este Van lo único que va a hacer es mejorar más a Footfalls o sea le va a potenciar más lo que sí que te has cargado posiblemente es que sea la versión de Temur Footfalls pero la versión que ya era la buena la has dejado igual o prácticamente igual entonces para mí no tiene no sé no tiene no sé no le veo mucho sentido salvo que sea querer banear a Livinen ya está entonces bueno pues creo que no sé para mí no no le veo mucho sentido yo creo que esto lo que va a acabar es que se polarice mucho más y que lo que amuente muchísimo 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 el porcentaje de juego de Footfalls y que la tengan que banear otra vez en dos semanas o tres o igual no tocan nada porque a nadie le importa porque no tenían que haber baneado nada estas o sea esta semana no tenían que haber tocado nada de aquí porque es que no tiene ningún sentido porque ahora vamos a estar un montón de tiempo donde el formato va a ser challenge de modern challenge de modern un showcase challenge de vez en cuando challenge de modern ok pero en los challenges es irrelevante y la opresión del formato que es el ley line action of draco hechizos de cascada sigue ahí más los hechizos gratis entonces el formato va a permanecer como estaba igual solo que hasta la salida de modelos license 3 que es donde va a haber de verdad un impacto y un movimiento y es donde va a ser importante todo lo demás no cuenta así que para mí este ban es ridículo yo así os lo digo yo soy ya sabéis que yo soy más fan de banearlo que de no banearlo y yo tengo todas las cartas a mí no no es que baneo porque no tengo las cartas yo tengo las cartas a mí me da igual que baneo o no yo miro que uno los formatos no se vuelvan aburridos de que sean siempre las mismas dinámicas y dos que no haya cosas opresivas entonces bueno para mí el formato como estaba estaba asqueroso porque lo estaba pero el problema de que está asqueroso no es los hechizos de cascada son los hechizos gratis que es el problema que lleva teniendo mucho tiempo entonces que haya nuevos hechizos gratis y va a mover las cosas entonces no sé por qué van a seguir tocando no entiendo muy bien en qué han pensado pero los motivos que dan me parecen ridículos además me parece que en otros formatos pasan más y no lo tocan entonces no sé qué están haciendo esta gente de verdad hay gente que por esto le pagan un sueldo y no lo entiendo o sea no se puede tomar tan malas decisiones de timing de motivos y excusas que no valen o sea puedes llegar y decir oye pues mira pues pensamos que el mazo está roto y lo teníamos que haber chapado antes pero no me cuentes la película de que no es que está teniendo números la variedad del formato no sé qué y luego no chapes las cartas verdaderamente importantes que son la que es el footfalls y de verdad el problema era que footfalls estaba subiendo chapar footfalls ya está o chapas Charles y quitas otra de las cartas buenas o chapas dos de las tres hechizos de cascada y te cargas de verdad hacer mazo pero claro están haciendo bans que esto sí que me parece bien están intentando retocar y hacer bans sin cargarse los mazos por completo y esto me parece bien y creo que con scamp salió bien el problema es que se les fue de las manos footfalls vale dicho esto y ya lloros aparte vamos a hablar de qué mazos de aquí son los que más van a mejorar parte número uno el mazo que para mí más mejora es crashing footfalls porque el mazo se puede adaptar ya hemos visto la versión pero el mazo que no puede recuperarse es living in porque uno le chapas la cascada en el turno del oponente y dos sí podría jugar ar de emplea pero haces que el mazo sea mucho peor en su lugar entonces creo que living in es el mazo que prácticamente caput que va a bajar muchísimo pero footfalls sí que va a subir ¿qué otros mazos le va a venir bien? bueno pues supongo que al ser menos potente y tener menos capacidad de presión vale footfalls va a haber el porcentaje del matchup de yaomoth footfalls se va a igualar todavía un poquito más en dirección a yaomoth pero ya era bastante bueno sobre todo con la salida de Lestion of Draco entonces yo creo que se va a mantener un poco igual pero yaomoth sí que claramente está mucho mejor que antes porque tiene un matchup menos que es Temur footfalls aunque ya casi todo fuese Five Colors footfalls Ambuled Titan creo que se mantiene igual Raptors creo que se mantiene igual Murtage creo que se mantiene un poco igual todos quizás pueda subir un poco la Gorios Vengan porque creo que Gorios sí que tiene un muy buen emparejamiento contra la footfalls Five Colors entonces bueno pues si le nerfean el mazo que tiene enfrente pues igual ahí sí que sí que está bastante bien yo creo que en esa dirección puede ser que la Gorios Vengan sí que tenga un poquito más Domain Zoo es probable que también haya mejorado un poco pero tampoco nada demasiado loco y ya está supongo que Monogreen Tron puede verse un poco favorecida aquí también porque si los otros mazos llevan menos fonts igual esto también le ayuda para mí en resumen es los mazos contra los que el Subtlty es mejor bajan ¿vale? de hecho por ejemplo os he dicho Amulet y creo que Amulet que Amulet mejoraba yo creo que no yo creo que viene peor porque Amulet va muy bien contra el font mal contra los Subtlty entonces yo creo que por este mismo motivo vamos a ver este cambio y pues respecto al resto pues Living End está muerta los mazos que vivían de ganar a Living End F y Crashing Footfalls pues creo que sí va a seguir subiendo así que vamos a vamos a ver también que tal se adapta el meta ahora porque a lo mejor ahora lo que haces es que directamente metes hate de base y movidas así muy tochas igual Omnath también mejora porque creo que que haya menos form le viene bien a Omnath entonces igual estos decks también intentar ir un poco por encima ¿cuál es el problema? que es que Footfalls ahora su potencia ya no es solamente Footfalls es que tiene Celestion of Draco y contra eso la Omnath igual lo lleva un poquito peor eso sí no salgáis sin vuestro Pick Your Poison de casa porque es quizás una de las cartas más importantes del momento no sé qué más comentaros no sé no sé qué opináis vosotros bueno pues estas versiones estilo Domain ¿no? pueden funcionar bien ahora con más Stubborn que te dejan girarte y luego ya ver más adelante ¿no? o cuando te quedas abierto pero bueno no sé si si esto merece demasiado la pena luego tenemos las Jaumoth que es otro mazo que va a poder seguir creciendo pero que tampoco o sea de verdad es que yo creo que no Footfalls no va a bajar ni un 5% de su representación ni un 5% de verdad o sea de 100 mazos no va a haber 5 menos de hecho creo que va a haber hasta más pero bueno en mi opinión igual dentro de una semana pues vemos que no y me calenta entonces que os leo por el chat el mazo que más se ha dañado así o lo dice Linus se adapta mejor sí y además es que el problema de Linus es que claro igual la Footfalls normal sí pero la Footfalls con Bindings o sea con Ley Lines y tal no entonces yo yo creo que no las Temurrines siguen pudiendo jugar la Plea sí el problema es que la Five Colors Footfalls que es la potente es la que hace daño veremos las Espers reanimados subir aún más sin hate de Cementerio por la Living End yo creo que es que Living End no tenía mucho hate de Cementerio sí Tron creo que mejora sí por lo que os he dicho porque la Fon que baje la cantidad de Fon se le viene bien a Tron pero tampoco o sea tampoco mejora una barbaridad en el emparejamiento o sea que no es que digas joe es que llevan Zero Fons ¿sabes? o llevan Zero Counters ¿no? entonces yo creo que le va a venir bien pero nada demasiado loco Creativity bueno a ver el problema el problema de Creativity no es tanto el hecho de que Footfalls exista ¿no? que yo para mí o sea es que creo realmente que el Arconte y tal es peor que el Obsession y los 4x4 pero creo que el verdadero problema de ese mazo es que mientras exista el Orko pues no no va a poder ganarse salvo que haya aparezca una carta que ponga artefactos por gratis entonces entonces sí rollo un hechizo que sea o una tierra que te ponga un tesoro o algo de eso o algo así si eso no existe o una tierra tesoro no sé ah no porque creo que no se aplica en este caso pero si hubiese alguna tierra así o algo parecido pues puede ser que sí te lo destruyes y tal y te lo traes una tierra artefacto que la puedas romper y ahí sí el arco arte ahí sería mejor el problema es el Bunkmaster no los futbols y tal que aparte no es que sean emparejamientos increíbles me decís por ahí subirá Burn ya es que el problema de Burn es que es un mazo malísimo entonces como Burn es un mazo malo pues igual en Model Horizon 3 le sacan una chispa buena decente por fin pues entonces sí claro subirá mucho o un bicho que sea bueno agro pues entonces sí pero mientras tanto es que Burn lleva sin meter cartas de verdad desde Zendika Rising prácticamente entonces pues Efe y no sé si hay algún mazo más por aquí Hammer Time olvidaos 1000 olvidaos también Creativity bueno ya lo hemos comentado y Harden of the Skates pues tampoco tiene mucho que hacer o sea Harden of the Skates vivía de que le gana a Scam y Scam no creo que vaya a subir demasiado o sea va a tener el mismo problema ahí está bueno pues esto ha sido modern hemos estado charlando un buen rato he pegado mi rajada me he quedado a gusto vámonos a Pauper vale que tenemos en Pauper bueno pues en Pauper hemos tenido Challenge donde donde bueno pues hay una tendencia muy clara y es que Affinity sigue siendo el mazo top esta semana ha ganado Jeskai porque llevan algunas las dos copias del Flaring pero vamos que es una Blue White con los 8 Inspectors que es lo verdaderamente clave y esto ha potenciado mucho al mazo igual vemos algún ban por enésima vez Affinity y es que estoy cansado de que el formato evolucione muy poco es que evoluciona muy poco o sea es que las cartas nuevas y fíjate que estamos posiblemente en un momento donde las comunes sean mejores que nunca pero mejores que nunca o sea yo no recuerdo Limiteds que la diferencia fuese tan tocha de las comunes pasadas ahora pero claro están muy centradas en el Limited y afectan muy poco a Pauper espero que Modernization 3 limita un menu al formato de Pauper pero que se quede loco todo el mundo o sea pero loquísimo entonces bueno ah por cierto en Thunder Jackson van a salir desiertos comunes igual esto puede tener relevancia más adelante pero bueno en este caso Jeskai Affinity ha sido ganadora bueno Blue White Affinity que es el mejor deck o sea fijaos en la representación que cuando hay un deck vale que tiene 15 copias o sea es el mazo más jugado con diferencia respecto al segundo y encima gana el torneo y mete 3 4 copias en el top 8 es que estamos en un power level muy alto otro de los mazos que pueden controlarlo pero que todavía yo creo que el formato no está tan cerrado como para poder hacer eso es la BG porque creo que este deck sí que le puede meter mano a nivel de respuestas y eso sobre todo porque llevan hechizos gratis como el shinning y el ah pues mira esta no lo lleva el bueno el snap out que también puede también está muy bien para algunas posiciones y que luego en el banquillo pues llevas todo el hate verde que es el verdaderamente importante para responder a todas las cosas que tiene el oponente poside entonces yo creo que este deck sí que le gana a Zorius pero pierde contra muchas otras cosas sobre todo los mazos azules que son otro de los pilares del metajuego tenemos también Cycle Storm que ha ganado esta semana bueno ha hecho final esta semana igual ha pactado incluso pero no lo he visto y nada bueno pues un deck que está muy guay que va de ciclar infinitas cosas hacer otra vez otra vez el hechizo tal 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 y luego bueno pues al final te acaba ganando con las ventajas que genera y se cicla todo el mazo once again con el Dranith y ya está o sea tampoco hay mucha más historia tenemos luego el el tan 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 eh Cowgates que ahora veremos la lista de otra vez Bernas Torres que ha hecho final con ella vemos esta por cierto versión de BG con Splash rojo para jugar Pyroblast atentos a esto que me parece una línea de construcción muy interesante ¿vale? esta opción de Alvatar igual por la base de mana y eso no se puede hacer o realmente esta no es tan BG normal ¿vale? Dios Cerrate de Scorpion me quiero morir esta versión no es una BG tan al uso o sea es una BG más ¿cómo podríamos decirlo? pues no sé Sacrifice ¿no? algo así pero igual una BG con Pyroblast funciona muy bien porque el Pyroblast responde al al pájaro al 2-4 que pone pájaros entonces igual esta línea de construcción puede venirle bien sin embargo este mazo en sí esta lista me parece un poco floja para mi gusto vaya entiendo que es sacrificar cosas mucho más a tope y tal pero que si ni fun ni fa luego tenemos también Boggles que ha aparecido por ahí ahí tenemos la Boggles no lleva nada muy diferente ¿no? el Flink igual que es una carta que no se ve normalmente para hacer kill en un turno al oponente si tiene algo tenemos la lista de Mogget de Faerys que bueno pues no lleva mucha historia o sea Thorn of the Black Rose y demás más un montón de counters y eso no lleva nada distinto yo creo a lo que ya llevaban las listas nada bueno lleva unos bichos muy divididos que le obliga al otro a jugar alrededor y eso lo complica para el oponente y Cowgates de Bernas Torres que bueno pues tampoco es una lista que sea demasiado diferente está bien o sea no es un mazo que diga joder pues se ha hecho una cosa que resuelve tal embarcamiento creo que Cowgates no es un mazo que tenga mucho futuro porque le pasa siempre lo mismo aparece desaparece entonces bueno ahí está y poco más la White Black que ya la vemos siempre que es la la versión del del Core Sky Fisher con negro pero que esta versión uno no es mejor que las Affinity normales y no es mejor que la Boros Bully que por cierto ya sé que ha ido de esos resultados o esos números tan buenos que tuvo en las primeras semanas porque principalmente Affinity hace lo mismo pero mejor más rápido más potente más fuerte y robando más cartas así que vamos a comentar Pauper ¿qué ha pasado esta semana? para mí ha habido dos ganadores aquí ha habido dos ganadores que han sido Cowgates y Glitters Affinity que ha vuelto a jugarse o sea se ha jugado muy poco Cowgates y esos mazos lo han hecho muy bien pero creo que es más por los jugadores que porque el mazo sea demasiado bueno o esté bien posicionado etc creo que Glitters Affinity pues nada pues eso top Burn que creo que ha hecho una pequeña desaparición creo que el motivo también es la Affinity y BG Gardens que una pequeña caída pero se ha mantenido un poco y creo que el motivo por el que se mantiene es porque tiene un empajamiento bastante cómodo contra Glitters Affinity y que le puede pelear y sobre todo si se lo propone entonces pues igual atentos a estas versiones de BG con rojo y por eso la apuesta en futuros ganadores ¿vale? junto a Affinity que para mí claramente está rotísimo ya puede ser o sea pongo Affinity siempre rojo porque puede ser la roja azul negra la blanca azul la blanca azul roja me da igual las versiones que sean y luego pues futuros perdedores tanto Cowgates como Woon el mazo es que no se puede adaptar a las Affinity porque son demasiadas poderosas llevan así mucho tiempo así que este ha sido todo el programa por hoy espero que os haya gustado que de cara a comprarse cartitas nuevas utilicéis el código de Itakamart098 que os va a venir bien porque vais a tener un 3% de descuento en vuestra próxima compra y sobre todo bueno pues contadme vosotros por abajo en los comentarios que opináis de estos Bans para mí no tiene sentido ya os lo he comentado un poco por encima de por qué han venido ahora de que no hayan sido sobre Pioneer si de verdad creen que hay que cambiar algo pero para mí los motivos que han dado para Modern son los mismos que deberían dar para Fenix que igual a Fenix no hay que chaparle el Treasure Cruise y que solamente habría que meterle un pequeño corte a alguna carta que sea clave o que sea buena pero no tan buena pues se me ocurre pues yo que sé Consider sabes pues chapas el Consider y oye pues otra vez Fenix bajará porque tendrá un Country menos y será un poco peor pero algo habría que tocar la Fenix porque yo también creo que es el mejor mazo muy de lejos en general junto a Lotus que creo que sí que es el mazo más poderoso entonces bueno pues yo creo que ese formato sí que lo tienes que tocar pero lo que necesitas también es hacerlo cuando toca o sea ¿de qué me vale que dentro de cuatro meses van los mazos de Fenix? o sea hay que ser un poco coherentes o sea ahora va a empezar la tanda además es que era la semana perfecta porque va a empezar la tanda la gente todavía igual nos ha comprado los mazos va a salir una nueva colección que igual mueve el formato otra vez antes de que llegue esto entonces evoluciona un poquito se ve como se está perfilando y luego pam ala ya tienes otra cosa ¿no? entonces yo yo creo que deberían ir por ahí y si no empezar a desbanear cosas para mover aún más el formato y oye pues igualar ese power level que hemos tenido para que haya un poco de variedad porque si no se va a ver un formato de UR contra BR de vez en cuando una Lotus y ya y cuando tengamos después de haber jugado eso tres meses dirán ah pues ahora que ya no sirve lo chapamos y en Modern que era cuando tendríamos que chapar para mover las cosas y que el formato estuviese un poquito más fresquito pues no hacemos nada y así por los siglos de los siglos yo no sé quién está detrás del equipo de diseño de estas cosas pero para mí no ni tocaba ni tiene sentido ni creo que vaya en muy buena dirección dicho esto aún así os lo hago vosotros a ver qué opináis y sobre todo que espero que os haya gustado el vídeo le pegáis un like y nos veamos en el siguiente un saludito y hasta la próxima